Hola, buen día para todos y bienvenidos a nuestra tercera Open Session del programa de 11 semanas con Multiplica. Esperamos que todos se encuentren muy bien y ojalá tranquilos, sanos y seguros en casa. Mi nombre es Kelly Núñez y estaré moderando la sesión de hoy. Hoy estaremos con Carla Dorado Riesco, ella es UX Team Lead en Multiplica Colombia y nos estará hablando de un tema clave en estos momentos, la gestión de equipos en remoto. En esta sesión explicaremos cómo hemos adaptado nuestras dinámicas más creativas al trabajo remoto, cómo se pueden adaptar y optimizar las reuniones y procesos de seguimiento y además compartiremos ideas y recursos útiles para esta transición y el manejo de equipos a distancia. Les recuerdo que tenemos un espacio habilitado para preguntas y respuestas al final de la sesión y no olviden que pronto estaremos compartiendo las memorias de esta sesión para que puedan volverla a ver cuando quieran. Sin más preámbulos los dejo con Carla para dar inicio a la Open Session de hoy. Bienvenidos. Hola a todos, gracias Kelly. Bueno pues empezamos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectaros. Yo voy a intentar sumar un poquito más a toda esta cantidad de información que está apareciendo ahora en internet sobre cómo trabajar en remoto, las virtudes de trabajo en remoto, cómo mirar al remoto. No pasa nada, ahora todos vamos a ser felices trabajando en remoto. Bueno, me gustaría aportar un poquito mi punto de vista, cómo estamos trabajando en nuestro equipo, algunas cosas que hacemos y otras que todavía no hemos hecho y sobre todo daros algo nuevo, alguna información nueva que os sirva de algo. Como dijo Kelly, primero vamos a hablar de cómo nos hemos ido adaptando, sobre todo cómo hemos adaptado las dinámicas más creativas a este nuevo entorno, que ha sido sinceramente creo que es lo más difícil y donde todavía tenemos que seguir trabajando. Luego, algo que no a todo el mundo le gusta pero que es inevitable, las reuniones. Entonces hemos ido a cómo estamos adaptando y optimizando estas reuniones y seguimientos para que sean lo más eficientes posible y para que también ayuden a conectarnos en este mundo de aislamiento y confinamiento en el que estamos hoy en día. Y luego pues ideas o recursos, no quiero decir consejos, porque al final pues cada uno lo utiliza si le va bien, con su equipo, consejos, ideas, recursos que nosotros utilizamos o que pensamos utilizar o que incluso preparando esta presentación y investigando un poquito más en internet he encontrado y me ha parecido útil enseñaros, para que podáis utilizar en esta transición al remoto o si ya estabais trabajando en remoto que os puedan servir para mejorar. Antes de nada quería empezar con un vídeo gracioso, con una situación, bueno este vídeo tiene muy poco tiempo, no sé si ya lo habréis visto, pero es una situación que se puede dar ahora mismo en los equipos trabajando. No, no. No! No! Jen, call him! Oh my gosh! I can't! Hang on, hang on, hang on! Hold on, I'm going to text a couple pictures of that! What? Oh. 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 Oh, boy. What's up? Tony, I can see you! We can all see you! Well, yes, this is a situation that can happen to us all. I promise that I wear shoes on the bottom. And, well, fun things that can happen in remote, that we wouldn't happen in the gym. As I said, it's important to be clear that the practices that I'm going to comment are working on our team, but they may not work on our team. So, it's recommended to adapt them and improve them so that they don't produce negative effects. And, well, if they work well and work, if they work well, they may be hyper-motivated, so use them of responsibility. Let's start. Creativity in remote. If we think about a design team or a creative environment, at least for me, I think that many of us comes to mind a room with many post-its, with flusks and screens with table tables, with people, with, 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 then, to the table in the room, markers, fonts, colors... In that environment it's very easy to be creative or to foment creative. Even other people who are not a designer, that is part of that office and that is filled with that environment. Now that we are all in remote, how do we do that? How do we form that as a director? sea creativo y esté en un entorno que le ayude a generar ideas. Por mucho que ponga yo por aquí post-its y ordene esta sala, no creo que, bueno, pueda ayudarme a mí misma, pero realmente no va a fomentar que el resto de mi equipo sea creativo, por lo tanto, en remoto tenemos que apoyarnos de ciertas herramientas. Una de nuestras herramientas favoritas y de la que estamos enamorados es Miro, es una herramienta con la que realizamos la mayoría de ejercicios, ya sea desde un card sorting hasta un taller de design thinking con el cliente, hasta ideación desde las primeras fases, ahora os enseñaré un poquito de la herramienta. Y otra herramienta que utilizamos también, que es muy buena para empezar a bocetar, que es gratuita y que es muy sencilla utilizarla con clientes quizá o con otra gente del equipo, es el InVision Freehand. Sería para mí, yo creo, lo más similar a la pizarra blanca que se suele utilizar al empezar los proyectos. Y luego no nos olvidemos nunca del lápiz y el papel, hay que tener siempre a mano una libreta, rotuladores y el móvil o lo que sea y enviar fotos, enviar cualquier recurso que nos vaya bien para comunicarnos con el equipo de forma ágil y como lo haríamos en la vida real, ¿no? Yo tengo el papel al lado, pues el boceto se lo haría en la hoja, pues ¿por qué no hacérselo y pasárselo en un momento con el móvil? Os voy a enseñar un momento estas herramientas. Miró, como os decía, es una herramienta de tableros en la que se pueden hacer millones de cosas. Se pueden hacer, creando el tablero, pues puedes elegir, tienes templates. Templates que pueden ir más dedicados a producto, a la ideación, a mapear o incluso puedes llegar a crear tus propios templates. Por si los vas a seguir utilizando o si quieres hacer un template de user persona, podrías hacerlo. Luego, para que veáis lo potente que es, nosotros pues un card sorting que podía ser en una pared, en una pared de una sala gigante, pues aquí también se puede hacer. Solo necesitamos una pantalla de ordenador y con Miró podemos hacer card sorting, como veis, hasta de este tamaño. Es una herramienta muy ágil y se... ¿Veis? Pues lo mismo que un card sorting que en la pared. Lo que hemos visto es que a los clientes les encanta también, les hace mucha gracia participar en ejercicios con esta herramienta, les parece muy chula. Y la estamos utilizando un montón, cada vez la estamos utilizando más. La otra que también utilizamos, como os comentaba, es InVision Freehand. Como veis, en un momento, pues podéis hacer un wireframe y hablar con... hacer un boceto con el cliente en una reunión. Y bueno, pues tener resultados colaborativos y de forma dinámica o con el mismo equipo, puedes trabajar en esta pantalla y sincronizar tus wireframes. Si quieres, por ejemplo, o tus imágenes, dejar comentarios y hacer bocetos súper rápido. Vale, como os comentaba, utilizando estas herramientas ganamos mucho, pero también hay que entender cómo trasladar ese tipo de ejercicios al digital y cómo preparar todo este tema para que salga de la forma más ágil y dinámica posible. Uno de los ejercicios que se utiliza mucho hoy en día a la hora de empezar proyectos es el Crazy 8. El Crazy 8 es un ejercicio del Design Spring de Google. Es una metodología en la que una persona, como veis, pues dobla un folio en ocho partes y tiene un minuto para dibujar una pantalla. Bueno, son ocho minutos en total y tiene que dibujar una pantalla cada minuto, en cada doblez del papel. Esto luego se cuelga todo en la pared y la gente que ha participado vota las ideas que le parecen mejores. De esta manera, en ocho minutos o en una sesión de media hora podemos tener cinco pantallas pintadas de muchas maneras diferentes y con una votación para saber cuáles son las mejores ideas e incluso hacer un roadmap. ¿Cómo hacemos esto en digital? ¿Cómo podemos hacer esto y que sea dinámico y lo más parecido al mundo real en remoto? Pues nosotros lo que hicimos fue usar Miro, usar el WhatsApp y, como veis, utilizar papel y boli que teníamos a mano. ¿Por qué no utilizamos el InVision Freehand en este punto? Porque este ejercicio lo hicimos con el cliente y sabíamos que si el cliente se tenía que entretener aprendiendo a utilizar el InVision Freehand, tardaría muchísimo para hacer un wireframe y tenía un minuto para hacer cada uno. Bueno, esta técnica se supone que hay que bocetar muy rápido. Entonces, lo que hicimos fue, os voy a enseñar, montamos como una presentación en Miro, podía haber sido una presentación de Google Drive también, pero bueno, esta nos parece muy ágil, explicando también al cliente en qué consiste el Crazy 8, los materiales que iba a necesitar, incluso poniendo el número de Luisa, una chica de mi equipo que era la que iba a recibir las imágenes. Luego explicábamos cómo, pues, lo que tenían que hacer con el papel y que tenían que enviarle la foto de la hoja completa a Luisa. Y bueno, pues ya Luisa iba diciendo, ¿cómo os imagináis mi perfil? Estos éramos los participantes del taller y nos decía, tenéis ocho minutos y cada vez que pasaba un minuto nos avisaba, ya ha pasado un minuto, ya ha pasado otro minuto. Cuando acabó, nosotros le enviamos las fotos por WhatsApp de cada pantalla y ella las puso en un tablero tipo así, donde ponía las propuestas de cada uno, compartía pantalla y nosotros las íbamos presentando. Una vez hecho esto, nos compartió el tablero donde estaban todas y ahí nosotros pusimos nuestros votos para que ella pudiese ver, pues, cuáles eran las ideas que nos parecían más interesantes y con qué nos quedábamos. Finalmente hizo un email muy mono y muy bonito y nos lo envió a todos con los resultados de la sesión, incluyendo al cliente. Esto es algo que al cliente le encantó, a nosotras nos sirvió muchísimo para ver qué era lo que se imaginaba y de hecho salieron ideas muy buenas porque en este caso, pues, el cliente era súper creativo y propuso unas pantallas, pues, bastante locas que igual nosotras ni siquiera hubiésemos pensado. ¿Qué más hemos hecho así que me parezca interesante enseñaros? Pues, los siguientes son los talleres en remoto. Esto es una foto, pues, os diría que es de febrero, inicios de marzo. O sea, no hace nada de esto. Pero de un día para otro tuvimos que pasar de hacer estos talleres al digital. Ya hay una, aprovecho para hacer spam, si os interesa saber en concreto cómo hicimos este taller, hay una open session en la web, pero os voy a contar un poquito por encima cómo lo hicimos. Utilizamos Miro también en este punto y utilizamos Teams, que es la herramienta que tiene Bancolombia de mensajería, sería el Slack de Bancolombia. Entonces, lo que hicimos fue preparar distintos tableros en los que poníamos los ejercicios y en esos tableros dirigíamos a los distintos equipos del taller. Ellos tenían ahí el ejercicio y realizaban el ejercicio que se trataba de un user journey o de un empatimap para poder generar personas y poder generar un user journey para esta plataforma. La verdad es que fue muy divertido, eran ocho participantes, fue súper dinámico, hay cosas que mejorar, obviamente. Pero para algo que estábamos preocupados sobre cómo vamos a empezar a hacer este tipo de dinámicas que hacemos en prácticamente todos los proyectos en remoto y las hacemos que sean de una forma colaborativa, no mandándote un ejercicio individual y luego tú me lo compartes. Vimos que era una gran solución y que simplemente con más preparación todavía de los tiempos y de las plataformas y de las herramientas se puede llegar a conseguir resultados muy divertidos y que además la gente que participa ahora mismo te agradece porque todo el mundo está bastante aburrido en su casa. Entonces, tener una sesión en la que interactúen con gente y que no sea la típica reunión es algo que gusta mucho. Os voy a enseñar nada, un vídeo muy cortito de ese taller. Daba su declaración, ¿cierto? No, pero eso está bien muy bueno. No, 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 no. Tienes que hacer que? Mi pucha. Que alcance, ¿tienes que hace? Espera, me quito la mod presentación para poder pegar una pantalla ahí. Eso, eso. Pero antes pega la... Sí, ya la pegué. Pero entonces, ¿qué sería el después? No, el durante. No. Yo le imploro. Bueno, este es un trocito de uno de los equipos. Ellos estaban haciendo el ejercicio de User Journey. Nosotros les habíamos preparado la plantilla y también habíamos preparado una serie de materiales como estas imágenes, algunos emoticonos, algunas react... Bueno, un poco de contenido para que pudiesen utilizar para rellenar estos User Journeys y les fuese más fácil. Pues eso fomentó su creatividad y, por ejemplo, en este caso, este equipo se puso a hacer capturas de pantalla de la plataforma en sí y añadirlas al User Journey. Otros se pusieron a dibujar y a pintar en estos cuadraditos. Bueno, fue muy divertido y, de hecho, los resultados nos sirvieron de mucho para el proyecto. Este proyecto ya estamos en las últimas fases y está yendo muy bien, la verdad. Bueno, feedback. En los equipos creativos y de diseño, el feedback es básico, primordial, para mejorar los diseños y para mejorar lo que estamos haciendo. Además, en remoto, casi que es una pieza todavía más a tener en cuenta, porque si nos imaginamos el entorno oficina en el que yo tengo la pantalla grande y estoy diseñando y probando cosas y alguien pasa por detrás y la ve, puede ser que se fije y me haga algún comentario súper útil o que incluso alguien que no es diseñador pregunte, anda, ¿y qué estás diseñando? Ah, bueno, ah, mira, pues esto no lo entiendo, ah, oh, qué chulo. Ese tipo de interacciones ahora mismo no las tenemos, a no ser que, pues, alguien que está en casa, algún familiar pase y quiera opinar. Entonces, nosotros, o lo que hago con mi equipo, primero son, pues, las revisiones diarias que se harían igual que cuando estamos en la oficina, de forma natural, cómo lo llevas, tienes una duda, vale, pues te explico. Intentamos hacerlo siempre que sea con llamada, no por texto. Lo que sí que es verdad, aquí uno de los consejos que os voy a dar es que conectéis la cámara. Nosotros muchas veces no lo podemos hacer por la conexión que hay aquí. Pero bueno, si tenéis buena conexión, principal conectar la cámara para dar feedback y que sea más personal y no sea solo comunicación escrita. Otro recurso que utilizo yo cuando, pues, no me da el día por tiempos o ya he hecho varias revisiones sobre algo y ya pido que, por favor, se me pase la versión final, pues, es utilizar Lume. Lume es una herramienta que sirve para capturar la pantalla. Nosotros, de hecho, la utilizábamos para los test de usuarios. La utilizábamos, también está en aplicación, en móvil, y la utilizábamos, pues, para poder tener la comunicación no verbal, ¿no? La grabación de la persona a la vez que utilizaba la herramienta cuando hacíamos un test de usuarios. Pues, aquí, esto es una idea que me dio mi, Juan Bustamante, mi jefe. Él los feedbacks los hace, pues, grabándose con Lume y enviándoselo luego al equipo. Me pareció muy buena idea, primero, porque, pues, también le añade ese toque personal, ¿no?, de grabarte con la cara y no escribir solo texto. Yo a veces soy demasiado directa y puedo parecer un poco borde. Entonces, está bien grabarse de esta manera. Y, además, pues, queda el enlace para que se pueda compartir con otra gente del equipo. O, incluso, yo lo que he hecho ha sido compartírselo al PM cuando me ha preguntado que, ¿cómo vais? Pues, mira, este es el feedback que le acabo de dar. Aquí estás viendo las pantallas y cuál es el estado. Y para la persona que está aplicando los cambios, supongo que es muy útil tener la grabación y poder acceder a ella en cuanto quiera. Otra cosa que hacemos y que es de mucho provecho, que ya hacíamos antes del remoto, pero que, bueno, que ahora con más razón hay que hacerlo, es aquí en esta, aquí le llamamos socializar, pero al final es dar feedback. Y lo hacemos, solemos trabajar por sprint por semanas, sprint de siete días, y al acabar ese sprint se presentan los wireframes o los diseños, lo que sea, al resto del equipo. Tanto al project manager como a los UIs que vayan a tener que participar más adelante. La idea es presentar estos wireframes como si estuvieses presentando a cliente. En qué punto estoy, el proyecto, en qué fase está, qué he diseñado, qué me ha dado más problemas y sobre qué necesito más feedback. Aquí de nuevo mi consejo es conectar las cámaras, nosotros la mayoría de veces no lo podemos hacer, pero sí que ayuda mucho a intentar ser más personal y amable a la hora de dar el feedback. Y siempre dejar claro que el feedback se da sobre el trabajo y no la persona, obviamente. Por último, como comentaba, para solventar un poco, no es lo mismo, pero solventar un poco esa interacción de la oficina, de cuando vas a ver a un cliente y haces una entrega y dices, hey, pues ha ido súper bien, si a alguien quiere le paso la presentación, pues esto lo hacemos en un canal que tenemos global. Cada vez que se presenta algo, aparte de comentarlo en el equipo de proyecto, pues también se presenta en el canal global en el que está toda la gente de la oficina, no solo gente que diseña, y se comparten las presentaciones y entregables que se han realizado. Así, si alguien tiene curiosidad y quiere mirarlo, siempre tiene el acceso a Drive, pero bueno, no es lo mismo que alguien te lo comparta, te ponga un gif y te diga, hola, hola, acabamos de entregar esto. Y ahora llega la parte que nos gusta más a todos, las reuniones. Las reuniones y los dailies. Cada vez que oímos reunión o daily, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa algo así. Es verdad que, bueno, creo que es un problema que tenemos todos, la reunionitis, las reuniones porque sí, y el tener que poner una reunión para hablar sobre todo. Y es probable que os haya pasado que desde que estáis en remoto todavía tengáis más. Porque hay muchas cosas que no ocurren de forma natural, y hay que poner una reunión para hablar sobre. Entonces, para que no nos pase eso, bueno, yo lo que he aprendido en lo poco o mucho que llevo de tiempo trabajando, es que si las reuniones están bien definidas, están optimizadas, y algunas de ellas son siempre fijas, son una rutina, ayudan. Ayudan a organizarse, ayudan a hablar de lo que de verdad es importante, y también ayudan a comunicar a la empresa, pues eso, que la comunicación es importante. Esto es una frase que he sacado de un libro de InVision, que me ha ayudado mucho para todo esto, que habla sobre trabajar en remoto. Y bueno, comenta que eso, que los equipos remotos con rutinas generan resultados consistentes, positivos, y que es útil comprometerse a un horario diario, semanal, mensual, trimestral, e incluso anual de comunicaciones. Con este tipo de comunicaciones no me refiero a las reuniones con cliente o a las reuniones diarias que os he comentado antes, me refiero a las que están establecidas en el calendario de forma periódica, y que puede participar o el equipo o toda la oficina, o todas las oficinas. Vale, nosotros, ¿qué hacemos? Desde que empezamos a trabajar desde casa, cambiamos las dailies. Vimos que no todo el mundo en nuestra oficina pertenece a un equipo, entonces, podía sentirse solo o podía, pues sí, sentirse un poco marginado, no tener su daily en la que comentar lo que hace, ¿no? O no saber lo que está haciendo el resto de gente. Entonces, decidimos, y está funcionando de momento, veremos si no lo cambiamos dentro de poco, pero de momento está funcionando. Tenemos un canal en el que todo el mundo comunica por escrito, por la mañana, lo que hará durante el día, y si cree que tiene algún impedimento, y por la tarde, pues comenta si ha finalizado algo, si lo ha finalizado, como os comentaba, añade la presentación, y también si ha tenido algún impedimento. Aquí un tip que os puedo dar para, si queréis hacer esto que os ayude, que a nosotros nos ha ayudado porque hemos ido mejorando. Primero, tener una persona, gracias Mari, te lo digo desde aquí, que se encarga cada mañana y cada tarde, con muy buen humor, además, de forma muy amable, de pedirnos qué tal el día y qué vamos a hacer. Parece una tontería, pero este tipo de detalles, en este momento en el que estamos, que hay gente que se siente quizá un poco sola, y que echa de menos la interacción con la oficina, pues ayuda. No es lo mismo decir que haya un bot de Slack que te diga escribir daily, que que haya una persona que realmente te está diciendo buenos días a todos, cómo están, qué van a hacer hoy. Aparte, también tenemos una estructura para esas comunicaciones, para que no sea un caos y todo el mundo escriba rápido y se pierda en el hilo, pues tenemos una estructura para lo que decimos, que todo el mundo sigue, y unos hashtags para clasificar los proyectos. Diréis, si vosotros no hacéis daily, nosotros hacíamos daily, en el equipo UX, esto lo voy cambiando cada dos por tres, según necesitemos, pero de momento la pasamos a semanal. Nosotras tenemos mucha comunicación, la verdad, y con el daily, más lo que vamos haciendo al día a día, era demasiado reporte también que me explicasen a mí o hablar de lo que íbamos a hacer en el día también a nivel de equipo. Entonces, lo que hemos hecho es tener una semanal, que tengo un calendario compartido con ellas y también con los PMs y con toda la empresa, en el que sale, vemos, revisamos la asignación diaria a cada tarea de esa semana y también aprovechamos para hablar si sé que puede ser que llegue algún proyecto nuevo, si he oído algún comentario de algún cliente sobre proyectos que ya tenemos o si preveo que haya alguna amenaza durante la semana que pueda surgir, ese tipo de cosas. ¿Algún consejo para esto? Pues nada, de nuevo, si se puede conectar las cámaras y luego intentar, pues no sé, al menos los que seamos diseñadores, intentar darle una vuelta a estos calendarios, ni que sea utilizar los colores favoritos de la gente que participa en el equipo, añadir emoticonos, añadir GIFs, cualquier cosa que le añada un poquito de humor a algo que puede sonar aburrido y tedioso como es una planificación semanal. Vale, level 10. Esto es una dinámica que añadimos hace poco, no sé si hay alguien conectado que haya trabajado conmigo antes, pero le sonará seguro, esto yo lo aprendí, bueno, trabajando en producto, son unas reuniones, es una metodología de reuniones que ayudan a que sea eficiente, ya que se traten todas esas preocupaciones, ideas, iniciativas, que no da tiempo a tratar en el día a día y que igual no están directamente relacionadas con los proyectos. También es un espacio para que se compartan los proyectos entre sí, porque no todos los diseñadores están viendo el trabajo que realizan los demás. Y también sirve para que personas que durante el día a día no tienen por qué hablar si no tienen un trabajo que lleven a cabo conjunto, pues tengan un espacio para que hablen y se pongan al día. Aquí algunos consejos, ahora os enseñaré qué formato tiene este tipo de reunión, pero bueno, ya os digo que un consejo que podéis añadir siempre cada vez que tengáis reuniones de seguimiento de este tipo, que sea en un horario fijo, intentar no variarlo, tener un guión, un guión, pero un guión detallado hasta de cuántos minutos le vamos a dedicar a cada tema y si se pasa de esos minutos pasamos al tema siguiente. Empezar siempre con buenas noticias, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Ayuda mucho, ayuda a que la gente pues se sienta más cómoda y a romper un poco el hielo. Luego tenemos una sección que ahora os enseñaré que se llama sección de issues, son temas a tratar y la idea es que esos temas a tratar no los ponga ni yo, ni los ponga Juan, el director, ni los ponga, no, los ponga todo el equipo, todo, cada vez que alguien tenga una preocupación, un tema o una idea, lo deje en ese tablero y cada 15 días lo revisaremos. Y hablando de tableros, os enseño pues la última herramienta de la que me he enamorado, que se llama Milanote. Os voy a enseñar el tablero que utilizamos para la Level 10, como veis este es el guión, buenas noticias, revisión de todos, dejamos unos minutitos para la inspiración, luego cada persona habla del proyecto en el que está trabajando y habla pues, tenemos un guión por si lo necesita, cuál es el estado, qué proceso has seguido, cuáles son tus principales dificultades, ventajas, amenazas, cómo va el trato con el cliente. Después tenemos una revisión de issues y un espacio para el high five, para pues dar las gracias o felicitar. Entonces, mientras se van haciendo estas fases, ¿no? de inspiración, revisión de los proyectos o revisión de todos de la sesión anterior, cada vez que sale un inconveniente o ese tema de conversación en lo que la gente se enroca y se empieza a debatir y debatir y debatir y debatir, el moderador dice, atención, esto es un issue o tema a tratar, se pasa a la lista del final y se tratará al final de la reunión. La idea es que tanto proyectos como el inspiración como la revisión de todos tengan un tiempo establecido y se puedan hacer siempre. Luego tendríamos un tiempo dedicado a temas que no son tan prioritarios, no nos queman en el día a día, pero que hay que hablar, como podría ser tema de licencias, proyectos que se están dando en paralelo, ideas, cursos, cualquier cosa. Y de nuevo, las secciones son las... ¿Cómo distribuyáis este tipo de reunión? Tiene que ser esto, cada equipo puede hacer lo que necesite y también os aconsejo que le preguntéis al equipo a ver qué les apetece hablar porque se volverán más dinámicas y participativas. ¿Qué más? Bueno, los uno a uno, supongo que a nadie le estoy contando nada nuevo, los uno a uno, pues, son muy importantes sobre todo si tienes equipo para conocer las necesidades de cada una de las personas, para tener un seguimiento que le ayude a esa persona y que ayude al líder de equipo a que crezcan, porque al final de eso se trata, ¿no? De que crezcan a nivel profesional y también, pues, para establecer lazos personales más allá del trabajo que no todo es trabajar, ¿no? Aquí algunos tips que yo también me tengo que aplicar constantemente y sobre todo ahora con el confinamiento pues utilizar más que nunca la empatía y las soft skills que se llaman, ¿no? Tener un seguimiento de los uno a uno. Yo sí que me voy tomando notas, voy tomando un seguimiento y también, pues, ¿por qué no? Preparar un tablero tipo Milanote que sea interactivo en el que se pueda tener ese seguimiento, esos hitos y cómo va mejorando la persona y que esa persona también pueda colaborar en ese tablero. Bueno, se me ha olvidado decir que las uno a uno las hacíamos de forma mensual y estoy pensando en pasarla a quincenal por la situación de ahora mismo. Luego tenemos una reunión que también se hacía antes del remoto, pero creo que cada vez como que va tomando más sentido. Se llama, aquí se llama ¿Cómo vamos? He leído que otras empresas pues le llaman show and tell. Bueno, al final es una reunión mensual en la que participan todas las áreas de Multiplica Colombia y es rotativa, es decir, cada mes se encarga un área de prepararla, tenemos un calendario todo el año y va rotando. Esta sesión no es tanto para hablar de trabajo sino para compartir aprendizajes, para compartir, bueno, lo que ha pasado si ha habido algún proyecto cerrado o incluso pues alguna herramienta o skill que se haya aprendido o quizá el equipo decide simplemente hacer dinámicas para que nos conozcamos más y entremos en contacto y hablemos de cosas de las que no hablemos el día a día. Aquí algunos consejos que os puedo dar que he visto que se han ido utilizando en estas reuniones y que me han parecido realmente chulos es obviamente empezar con un icebreaker o un juego o una dinámica que nos haga participar a todos y que nos haga estar atentos. Hay mil juegos que pueden servir para que pasemos un buen rato. Conectar la cámara de nuevo muy importante y por último pues bueno cerrar la sesión con algún tipo de ejercicio más emotivo que nos haga abrirnos un poquito como puede ser pues dar las gracias a algún compañero decir algo positivo decir un adjetivo del compañero que tengas al lado aquí no es al lado pues que se te ocurra. hacer un dibujo a un compañero cualquier cosa cualquier cosa que ayude a que la gente se abra y que acabe la sesión con un sentimiento de ay que bien y bueno ya por último algunas ideas que me han servido que os pueden servir y algunas que he ido encontrando por ahí también que todavía no he utilizado y que pienso utilizar porque me parecen chulas. Siempre hay tiempo para el diseño sobre todo en un equipo creativo se puede proponer creo que es muy importante que compartamos referencias muchas veces se comparten pues por vía Slack vía Skype en un tablero de Pinterest en el tablero que os he enseñado antes en Milano tenemos un espacio para la inspiración pero yo creo que todavía tenemos que trabajar más en eso entonces por ejemplo un reto puede ser que como mínimo una vez a la semana las personas del equipo compartan un diseño que les inspira y si no tenemos tiempo para coincidir todos a la vez y que nos lo comparta pues por qué no que se grave con Loom presentando el diseño como si fuésemos un cliente y que nos lo comparta puede ser un buen ejercicio. Retos creativos esto es algo que estoy empezando a hacer y creo que bueno que sirve para aprender que sirve para estar motivado y que luego también nos puede servir para el resto de la oficina retos como puede ser escribe un artículo escribe un post hace un post de Instagram diseña una pantalla cualquier cosa no son obligatorios pero son ejercicios que nos pueden ayudar y si estáis en un momento en el que tenéis poca carga de trabajo pues es buen momento para para llevarlos a cabo repito volver a lo analógico seguir utilizando lápices rotuladores tener lápices y rotuladores cerca de la mesa y pintar siempre los primeros bocetos en papel para compartir con el equipo esto para mí es algo súper importante ¿cómo podemos fomentar la productividad? bueno yo por ejemplo necesito que la tecnología me ayude y me corte el tiempo en páginas que me distraen entonces pues hay extensiones de navegador como puede ser StayFocused o LeachBlock en la que tú defines cuánto tiempo limitas el tiempo que puedes conectarte a webs como Instagram por ejemplo desaparecer un rato sobre todo dependiendo de en qué puesto estéis qué tipo de trabajos tengáis que hacer a veces necesitamos estar concentrados durante varias horas por lo tanto está bien que ya cojáis vuestro calendario y os empecéis a bloquear un día a la semana de aquí a agosto para poder tener huecos para vosotros y no estar saltando de llamada en llamada durante todo el día reuniones inteligentes no podemos evitar las reuniones sobre todo si trabajamos con proyectos pero bueno hay formas y maneras de saber si las personas convocadas son las que tienen que estar o no son las adecuadas hay un framework que encontré que se llama RACI Tiene un poco de trampa porque accountable no tiene traducción al castellano pero sería responsable es la persona que ha realizado el trabajo accountable es como la persona que rinde cuentas pues una sería la persona que hace los wireframes otro sería el lead del equipo puede ser consulte sería el cliente por ejemplo la persona que nos tiene que dar feedback pero que no ha intervenido en el trabajo informed podría ser un project manager la persona que necesita saber que se ha acordado en esa sesión planificar planificar cosas tan absurdas como puede ser quién va a hablar en remoto no nos podemos pisar no es algo orgánico tenemos que hablar uno detrás del otro por lo tanto quién va a hablar con qué orden cómo lo vamos a presentar quién va a compartir pantalla incluso por ejemplo nosotros aquí que tenemos una conexión que a veces va y viene yo de momento no me he caído pero podría ser que de repente desaparezca pues tener un plan B quién comparte el internet si se me cae el internet bueno a la hora de comunicarnos ser responsables si se envía un correo electrónico la idea es que no sea súper prioritario y la otra persona te pueda contestar en un día o dos si escribimos en Slack Skype o Teams o cualquier herramienta pues realmente es como vale que me conteste en algún momento del día si es algo urgente y queréis que os contesten ya pues ponedlo en rojo en bold con un GIF o con algo que especifique contáctame ahora pero tampoco abuséis de eso porque la gente cada vez que se distrae tiene que volver a concentrarse y eso es mucho tiempo del día y por último no se nos puede olvidar pasárnoslo bien dinámicas como el HADL el HADL es una dinámica que hace el equipo de Simon Sinek lo podéis ver en Youtube en su canal bueno es muy similar al como vamos que os comentaba es una mezcla entre el como vamos y la level 10 que hacemos nosotros yo por lo que he visto sirve para fortalecer los lazos personales y alguna de las de las actividades que hacían era pues el darse las gracias o dar consejos sobre la situación en el COVID y el vivir en casa bueno me parece interesante y si queréis pues está en Youtube los GIFs son aliados de hecho creo que son mi mejor aliado parece una tontería pero sirven para sumar emociones a las palabras que escribimos por Skype o por Slack el tono es muy difícil de saber cuando estás escribiendo entonces pues no sé yo me apoyo mucho de GIFs imaginémonos pues no es lo mismo decir hola están ya los wireframes con este GIF que decir hola tienes ya los wireframes sin este GIF salir de la rutina esto puede ser que a todos os parezca obvio pero hay muchas empresas que igual no lo tienen si utilizáis Skype si utilizáis Slack cualquier herramienta de chat tener un canal random para poner memes GIFs fotos de cuando éramos pequeños el plato que acabamos de cocinar cualquier cosa que nos haga salir de la rutina reírnos un rato y por qué no tener material para poner en presentaciones como esta por último algo que hemos probado que es divertido y que si queréis podéis probar es tener un calendario de eventos fuera del horario laboral un after work para pasar un rato con los compañeros del trabajo jugando a jueguitos como puede ser no sé si lo habréis visto ahora está muy de moda con esto del confinamiento el scribble puede ser el uno podría ser vernos un programa de televisión juntos y empezarlo a la vez cualquier cosa cualquier cosa que nos haga seguir en contacto porque ahora no es tan fácil acabar de trabajar y decir nos vamos a tomar una cerveza eso no pasa entonces esos espacios también son importantes este fue el resultado de una obra de arte del otro día que estuvimos jugando si queréis adivinarlo lo podéis escribir por el chat bueno a mí me parece fascinante y fue muy divertido y es algo pues que une al equipo y que os recomiendo que lo utilicéis nada por último ya solo deciros que no olvidéis divertiros de nuevo que que el equipo sea curioso o sea creativo esté motivado esté feliz esté contento eso se va a reflejar en la calidad de los entregables también en la calidad del día a día pero sobre todo en la calidad de los entregables y simplemente pues nos va a ayudar a sobrellevar este confinamiento y este trabajo en remoto mejor ahora ya solo daros las gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta pues yo os la puedo responder pues encantada de hacerlo muchas gracias Carla muy interesante la presentación aquí pueden mandarnos cualquier inquietud en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas pero acá nos preguntan que si vamos a compartir la presentación sí Jess claro que sí no te preocupes como mencionamos antes compartiremos pronto las memorias de esta sesión incluirá la grabación y la presentación para que puedas volverla a ver cuando gustes por aquí dice solo decir que me ha encantado enhorabuena bueno pues muchas gracias nada también os comento si queréis dejar por el chat alguna idea o dinámica que estéis haciendo para comentarla para mejorar lo que yo os he puesto por aquí pues acá recibimos una pregunta José Fonseca nos pregunta hola si hay algún consejo para equipos con una fuerte carga de tareas diarias y cortas más que proyectos a largo plazo vale bueno aquí no sé qué herramientas utilizáis para el seguimiento de esas tareas Atlassian Gira de Atlassian Solir muy bien yo creo que al final es lo mismo creo que pues tener una herramienta que os sirva para tener visibilidad a todos de esas tareas ser flexibles y quizá el seguimiento pues no se tiene que hacer semanal tiene que ser diario y quizá mitad de semana pero yo creo que si son tareas cortas a nivel con la comunicación diaria y con una revisión a mitad de semana o a final de semana sería más que suficiente y él nos dice que en su equipo tienen activado Rike para el seguimiento ajá yo no lo conozco Rike nosotros yo lo que he utilizado pues sobre todo Gira cuando trabajaba en equipos de más de desarrollo que se hacían tareas muy diarias y también Asana va bastante bien y también te puedo decir que Milanote funciona muy bien también es como una evolución del Trello y también también funciona muy bien y es compartido y puedes poner la fecha de entrega y nosotros nos está sirviendo mucho la verdad buenísimo aquí hay otra pregunta puedes dar más ideas de dinámicas icebreakers para calls con clientes y colaboradores bueno os puedo decir por ejemplo cosas que hemos utilizado conectar las cámaras y hacer ejercicios de relajación que alguien se levante y diga venga vamos a respirar nos levantamos nos sentamos estiramos es una tontería pero el simple hecho de tener que conectar la cámara y levantarte y moverte cambia mucho la actitud de la gente otro juego divertido no sé si lo conoce todo el mundo pero el pasapalabra hay herramientas por internet que podéis utilizar para hacer un pasapalabra rápido otra cosa que hemos hecho también por ejemplo poner una foto cuando el taller va sobre personas o queremos hacer user personas también para que vayan aprendiendo cómo utilizar esa herramienta pues a lo mejor es poner una persona y decir qué tienes en común tú con esta persona tres cosas suelen ser tienen que ser ejercicios muy tontos muy sencillos de unos 5 o 10 minutos y que sean dinámicos y divertidos super por acá nos llega otra pregunta dice ¿has notado un cambio en la productividad al ir a teletrabajo forzado? esto es creo que el principal miedo de todas las personas con una empresa con equipos y por lo que he ido por internet hay bastante hablando sobre el tema la verdad es que somos más productivos en remoto eso es así es un hecho nos concentramos más yo lo que no tuve miedo en eso la verdad porque cuando yo trabajé en remoto antes me daba cuenta que era más productiva porque me pasaba más horas seguidas en algo y tenía menos distracciones lo que me daba miedo es que bajase la calidad o que bajase la creatividad eso es lo que realmente me daba miedo y me sigue dando miedo creo que tenemos que creo que vamos bien pero tenemos que seguir trabajando en eso perfecto aquí nos llega otra pregunta dice ¿cómo introducirse más en un proyecto? perdón te entrecortaste ahora sí ¿cómo introducirse más en un proyecto recién ligado en el diseño? no sé si entiendo la pregunta la verdad yo creo que es ¿cómo introducirse más en un proyecto reciente que está ligado a la parte de diseño? proyecto nuevo ¿en un proyecto nuevo? bueno nosotros dependiendo del proyecto tenemos unas fases para introducirnos dependiendo de lo que tengamos que hacer no es lo mismo si tienes que hacer un rediseño o si tienes que crear algo de nuevo todos nuestros proyectos van ligados al diseño porque hacemos diseño de experiencia de usuario pero sí que os puedo decir pues por ejemplo trucos que pueden ir bien pues si tienes una sesión al principio una toma de requerimientos con el cliente pues ya desde ese punto tener abierto o el InVision Freehand o el Miró o cualquier herramienta y ya empezar a pintar un flujo empezar a pintar una pantalla ya solo desde la primera reunión para poder hablar con el cliente y empezar a enseñarle algo visual eso va muy bien y te da muchas pistas y luego pues hay un montón de metodologías de inmersión en el proyecto depende de lo que nos pidan pues hacemos unas metodologías u otras super aquí José Fonseca nos dice a mi equipo la productividad medida en tareas tales versus listas no hemos bajado la productividad les ha funcionado esa estrategia es que yo creo que es un miedo que todo el mundo tiene pero creo que no ha de ser nuestro principal miedo la productividad creo que hay otros que es como pues el aislamiento el que la gente que suele ser más tímida pues ahora que está detrás de una pantalla ya no interactúe para nada que la gente que no pertenece a equipos se quede aislada como puede ser pues la persona que está en administración o en contabilidad a esa persona ya no le decimos hola buenos días esas son las cosas que creo que nos tienen que dar miedo del remoto Listo Katherine nos pregunta ¿cómo mejorar mi comunicación con el cliente y no demorar más horas en la comprensión del problema que se quiere resolver y no hacer aburrida la interacción? Vale pues mira por ejemplo uno de los de las formas es lo que comentaba antes en esa sesión con el cliente tener una pantalla abierta y ya empezar a pintar en eso pues ya estamos poniendo ejemplos y el cliente pues le va a ser mucho más fácil imaginarse lo que tú te estás imaginando y a ti te va a servir para saber por dónde va el cliente otra cosa muy importante es tener preparadas las reuniones tener preparado los temas que se van a tratar incluso comentárselo al cliente antes como para gestionar las expectativas esto es algo que los PMs aquí se encargan de hacerlo pero va muy bien a la hora de que el cliente sepa de qué vamos a hablar o de qué no vamos a hablar en esta reunión y quizá hablaremos en una la semana que viene entonces tener un guión y que tengan muy claro los temas a tratar también ayuda y apoyarse de apoyarse de herramientas visuales que nos ayuden a comunicar buenísimo por ahora no hay más preguntas nos dicen qué buenos tips muchas gracias muchos aprendizajes gracias Carla por compartir no muchas gracias a vosotros por conectaros a este ratito ya sé que hay un montón de oferta de sesiones y webinars así que espero que al menos de esta hayáis aprendido algo y os haya servido claro que sí todo estuvo muy interesante y bastante útil en estos momentos que estamos viviendo bueno nos siguen dando las gracias por la presentación y ah un momento aquí llegó otra pregunta ah no gracias Carla entonces bueno qué gustazo tenerlos por acá hoy gracias por acompañarnos recuerden que pronto estaremos compartiendo las memorias la presentación la grabación para que puedan repetirla y consultarla cuando gusten y listo muchísimas gracias Carla por acompañarnos muchas gracias a vosotros bueno un placer estar con todos en esta mañana o en esta tarde para los que están en España y bueno seguimos conectados recuerden que la próxima semana tenemos otras sesiones así que regístrense que todas van a estar buenísimas gusto en verlos que tengan un feliz día cuídense mucho chau